Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Iquirita el día de hoy les quiero mostrar un productito que recibí de regalo por haber comprado bastantes cositas en un amigo por haber comprado cosas de caracterización, de maquillaje y teatro por haber comprado algunos productos para manicure por haber comprado unos pincelitos también compre, como ya ustedes habían visto, el polvito y un líquido para hacer las uñas en acrílico en fin, y bien, me había regalado este productito, es un producto chino Made in China indica y bien, es un cepillito para aplicarte las mascarillas y este es para combinar tus mascarillas naturales que hagas o en fin, las mascarillas que tengas en general y supongo que este es para aplicártelo y también puede ser para retirarlo la verdad que me gustó bastante este regalito porque no tenía dentro de mi kit o dentro de mis cosas de aseo personal, de mi kit de cosas de belleza este tipo de productitos y en realidad no sabía que existían estas cositas y bien, la verdad que me resultó bastante práctico y tenerlo aún no lo he utilizado, no les puedo decir si es que es útil o no pero la verdad que, miren, acá pueden ver el cepillito tiene unas cerdas bastante suavecitas, la verdad que sí me agrada y también tiene esta espátula que es bastante agradable también se ve que sí me va a ser útil bien, comentenme ustedes si es que ustedes han visto este tipo de productitos si es que tienen ya en su kit de aseo o en su kit de belleza este tipo de cositas que a veces hay un sinnúmero de cosas que uno no termina de utilizar o no termina de conocer bien, me faltaría el potecito y bueno, eso puede ser en cualquier pote en general bien, queridas amigas, solamente quería mostrarles este regalito que me pareció bastante curioso y agradable y eso sería todo, gracias por suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito, no se olviden de suscribirse gracias por todo este apoyo, recuerden que las quiero un montón y nos vemos prontito, bye!